Como de lo que hago, ¿con gritaron? Bueno vamos Te revienten mi trap En esto comienza el sueño Hoy día yo te digo, José que eres un pequeño Pero haces y tú cumple años Cumple 20 y eso no se cumple ya a diario Por eso tu mamá me está grabando con la cámara Le agradezco por venir al cumpleaños de José Gamarra Quiero decirle que es un gran compañero Y le dedica este freestyle Y su amigo el rapero es Steven El que siempre está con él en el instituto Sabe que divertimos y come el sonido bruto Hoy quiero dedicarle, hoy di este homenaje Y que quede grabado para todos este mensaje Yo te quiero mi hermano, sabes que me das la mano Y en el instituto siempre contigo vacilamos Aquí estamos reunidos los que te consideramos Así sean pocos tan los leales, así que aquí quedamos Si quieres nos quedemos hasta la madrugada Hasta seis de la mañana, hasta que se arme la pollada No me importa, nos comemos toda la torta Y sabes que hoy día esta fiesta ya explota Quiero decirle gracias a tu mamá por la invitación A tu padre también por esta invitación Y a todos los que están aquí ya reunidos Le doy gracias y sabes que lo tienes merecido Eres un buen hijo y tu madre lo sabe Y tu padre también y tu hermano que está por allá Y por la puerta Agrávenme para que quede este recuerdo De cerca que contigo lealtaste que esté muerto Muchas gracias por haberme escuchado ¡Bien! Me gustó, bien, bien, bien